Le agradezco mucho que se conecte con nosotros el secretario de turismo, Miguel Torruco, en el marco de la FITUR, la Feria Internacional de Turismo 2022, desde allá, desde Madrid, la feria de turismo más importante del mundo. Querido Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti ahí en Madrid. Me da mucho gusto saludarte, Paco, y saludos a todos quienes nos están viendo. Igualmente, pues ya veíamos algunas imágenes de la inauguración. Estuvo contigo la ministra de Comercio y Turismo allá de España. Estuvieron inaugurando el pabellón de México. ¿Qué es lo que vamos a presentar por allá, Miguel? Bueno, pues sí fue un gran honor y distinción que estuviera el ministro de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto. También estuvo ya el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, con quien estuvimos viendo algunos programas de índole internacional que realizaremos en México. Y pues tenemos novedades, un gran stand de presentación con un excelente video de 360 precioso sobre el Tren Maya. Ha habido mucho interés en preguntar en qué consiste y qué puntos se van a tocar. Y también con los diferentes estados de la República, pues también hemos dado a conocer algunos eventos de talla internacional que van a venir a fortalecer y diversificar el producto. En unos momentos estaré yo en una reunión de trabajo con todos los inversionistas. Son cerca de 20 inversionistas hoteleros que son los que tienen la mayor inversión en hoteles en México. Cada año me reúno con ellos, intercambiamos puntos de vista, vemos nuevas posibilidades, a dónde hay posibilidades para invertir y sobre todo para seguir incrementando la oferta. Así que pues esta feria es la más importante de Iberoamérica, están representados los estados de la República y sobre todo los tour operadores receptivos, también las líneas aéreas y llevaremos buenas cuentas a México el viernes que se cierra este gran evento turístico de talla internacional. Miguel, la prensa nacional y la prensa internacional destacó mucho las garantías jurídicas que le das a los inversionistas para que vengan, por supuesto, valga la redundancia invertir en México en materia turística. Así es, sigue la inversión, hay más de 1.550 millones de dólares de inversión. Actualmente están los 550 proyectos que se iniciaron en el 2019 y que no fueron frenados, siguieron. Estamos hablando de casi 10 mil millones de dólares a lo largo de la construcción de todos estos hoteles e infraestructura turística, lo que se demuestra que hay confianza en el país y sobre todo que por algo estamos en el noveno lugar como país con mejor inversión extranjera. Hay confianza en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay confianza de los empresarios internacionales y seguiremos incrementando la oferta para consolidarnos como potencia turística. Miguel, también, por supuesto, algo que es muy importante es que finalmente el turismo se está recuperando tanto en México como en el mundo. ¿Cómo vamos en ese sentido? Pues el año pasado cerramos con 31 millones de turismo de internación y una derrama de 18 mil millones de dólares. Todavía no alcanzamos los estándares que teníamos en el 2019. El PIB turístico cerraremos ya este 2022 con alrededor de cuatro décimas por abajo todavía de como se encontraba en el 2019. Sigue la construcción de cuartos de hotel, la generación de empleos y sobre todo que hay confianza en el país para seguir trabajando. El COVID nos ha dado también algunas fortalezas, desde la óptica positiva que nos catapultó en el tercer lugar a nivel mundial, tan solo por abajo de Francia a Italia y eso se debió a que fue el primer país de América Latina que lanzó los protocolos biosanitarios. No se restringieron los vuelos internacionales y desde luego no hubo endeudamiento. La vacuna sigue su camino en forma positiva y ello hace que sea un país que está siendo más concurrido y que nos vamos a posicionar en mejores sitios porque estamos trabajando a lo largo y ancho del país con nuevos productos que satisfagan e impacten al consumidor y provoque mayor derrama y sobre todo, además de derrama, mayor gasto per cápita y más per nocta. Un ejemplo de ellos, por citarles un ejemplo, Mazatlán. Mazatlán que luce ahora bello, luce remodelado. Pues ya estamos terminando la estación del transbordador que va a salir a Islas Marías, a donde lo pondremos en marcha en este año con el Museo de Sitio. Es nuestro Alcatraz o la Isla de San Robert de Sudáfrica donde estuvo recluido Mandela. Aquí, José Revueltas es turístico y será también un gran motivador para continuar con mayor pernocta. Pero también en Mazatlán, pues se tiene ya este año, inauguraremos el acuario más grande de América Latina. Y también, pues en Durango también se trabaja a través de las autoridades del Estado para nuevos museos, como el de Dolores del Río. Ya pusimos en marcha en Orizaba el Museo de la Hotelería, en Mérida el Museo de Armando Manzanero. Entre más producto y más actualizados estemos, pues va a satisfacer más las expectativas del consumidor y va a propiciar mayor derrama. Ya se concluyó prácticamente con el aeropuerto de Crila, allá en Chihuahua. También se va a detonar las barranjas del cobre. Tenemos programado un evento de talla internacional que en su momento lo daremos a conocer con la gobernadora del Estado. En Sonora lanzaremos ya, como lo hemos anunciado con el gobernador, la gran carrera del desierto de Altar. En fin, como en México lanzamos en el periodo que tuve el honor de ser secretario de Turismo el Carnaval de Edad de Muertos, que llegó para quedarse. Así estamos proponiendo en cada lugar de la República un atractivo que ancla, que perdure y que sirva como atracción permanente para ampliar las corrientes turísticas. Pues Miguel Torruco, secretario de Turismo de Nuestro País, de México, te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy con nosotros en el marco de Fitur. Y si nos lo permites, la próxima semana platicamos contigo para que ya nos des las cifras y los números definitivos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Paco, y saludos a todos. Igualmente, Miguel Torruco desde Fitur, desde Madrid.